¿Es este? ¿Este? ¿Lo abrimos? A ver, va. Vamos. Bueno, salimos de lotería. Dos nuevas firmas que pues he hecho, que un mes de enero ha ido muy bien. Así que nada, nos vamos a la oficina. Va a ser un día intensito porque mis socios han comprado un pedazo de pepino, que te cagas, de estos que dices, estás hasta asco y todo. Y nada, vamos a hacer un parque de quitas hoy. Acabamos de acceder a los dos firmas, como os he comentado. Nos vamos directos ahora mismo a Rocafort. Aquí tenemos una visita de un alquiler en la zona nueva de Rocafort. Ahora enseñamos todo bien la zona con el comercial de alquileres. Y nada, empezamos blog, otra vez. También ha sido la última notaría con José Enrique, nuestro agente inmobiliario, masto de la agencia. Ha decidido emprender su camino y abrirse su propia agencia inmobiliaria. Al final es una persona con la que tengo muchísima relación. Layon nació con él, ha aportado lo que tenía que aportar a la empresa. Ahora le toca a él hacer su propio proyecto. Y como lo quiero mucho, pues le ayudamos, le apoyamos en todo lo que tenga que hacer. Al final es una persona transparente que me ha sido clave desde un principio. Y nada, ha sido nuestra última notaría con él. Así que nada, José Enrique, si me ves de aquí, que sepas que te quiero mucho. Y dale que haya ese proyecto y te vas a ir de puta madre. Así que nada, así que ahora ya sí que nos vamos al lío. A ver chaletitos, pepinos, guapos y preciosos. Vamos, familia. ¿Qué pasa, ganaya? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Dónde estás, tío? Bien. A ver qué nos tienes preparados. A ver qué nos enseñas. ¿Qué tal la visita? ¿Cómo ha ido? Van a tirar para adelante. ¿Sí? ¿Se lo quedan? Vamos para adentro. Bueno. A ver qué tienes por aquí. Pues nada, tenemos aquí toda la zona de jardín. Chaletito independiente, ¿eh? Chaletito independiente. ¿Cuándo está este, el precio de alquiler? 2.700 es el precio de salida. Ok. La piscina que comunica directamente con el salón. Ya, pero esto cubre, ¿eh? Cubre, ¿eh? Toda la zona exterior tenemos alarma con sensor de movimiento. Ok. Por aquí los podemos ver. ¿Esto lo entregan lleno, no? Esto lo entregan totalmente lleno, efectivamente. A ver, ¿no? Vamos para adentro. Esto cubre, ¿eh? Sí, no, no, no. Aquí igual te llega por la cabeza. Si no la llenas mucho. La putada es que en este lo haces aquí puesto, o sea, que esté incorporado ahí a un comedor que baje aquí directamente. Claro. Eso sería espectacular. Sí, yo creo que no lo hicieron así por el agua que podría entrar. Ahí tiene garajes también y todo, ¿no? Sí, tenemos el garaje aquí abajo con acceso por la puerta de allá. Con capacidad para dos coches. Tía, no, pero aquí te caben dos, ¿no? Aquí te caben siete carros, ¿no? Bueno, vamos para adentro, va. Hemos estado en una visitita esta mañana y parece que ha ido muy bien. Estamos ahí que vamos a entrar en negociación. Pero tienes que cerrar, ¿eh? Lo vamos a cerrar. ¿Tiene algo de margen al propietario o qué? Un poquito de margen. Un poquito de margen. Está genial. Bueno, abrense el palacio, a ver. Vamos. Vale, aquí tenemos la cocina que comunica directamente con el comedor. Está guay, tío. Está muy chulo esto. Está abierto. ¿Cuántos metros son la puerta entera? Dos cincuenta y siete. Cuatro habitaciones, tres baños. Y tres plantas, ¿no? Tres plantas, efectivamente. Está muy, muy chulo. Esto, aquí el salón, muy luminoso. Con ventanales grandes, ¿eh? Vamos a seguir por aquí. Llanos, llanos. Aire acondicionado en toda la planta por conductos. ¿Ok? El tragaluz este que está de puta madre también. Claro, toda la casa es súper luminosa. Después por aquí encontramos la primera habitación. Si seguimos por aquí tenemos el primer baño con ducha completo. Sí, todo muy bonito. Y por aquí entramos a la habitación principal. El vestidor por aquí y baño en suite. Hostia, vestidor este. Sí, no. El vestidor tiene ese espacio para guardar ropita. Bañito en suite. Con bañera, dos lavabos, que es importante. Sí, esto parece que no, pero yo que me he independizado ahora. Sí, sí, sí. Vamos para arriba. Aquí encontramos el comedor con su suelo de cristal. Esto ha aguantado el peso de mucha gente. Sí, está súper calentito aquí, ¿eh? Sí, es una... Gracias a la entrada de luz es una zona de súper calidad. Yo creo que hace frío en Valencia, pero está espectacular. Sí, sí, sí. Estos cristales son directamente importados del aeropuerto. Sí, ¿no? Los mismos. ¿Del aeropuerto? Del aeropuerto. Son los mismos que se utilizan ahí. O sea que sí, son seguros. Vale, vale, vale. Por aquí tenemos la terracita que te puedes montar una zona de chill out. Hostia, pero aquí te dais una barbacoita que te queda... Es por culo, ¿eh? Barbacoita, sofacito y demás. ¿Veis? Creo que era este o este que yo fui a ver en venta. Sí. Está súper guay, tío. Esta zonita está espectacular, ¿eh? Sí, al final esto... Es del 2009, ¿no? 2009, la construcción. Vamos para abajo, a la planta inferior. Vamos. Sistema de alarma con cámara y sensor de movimiento. Eso busca mucha gente. Eso es muy importante para el inquilino que tenga seguridad. Sí. Vale, por aquí encontramos una zonita que puede ser... Se puede utilizar como zona de juegos, si tienen hijos... Ok. Otra zonita para estar dentro de casa con acceso al garaje. Ese que me decías antes, ¿no? Que tenía para dos plazas. Sí, para dos plazas. Encontramos por aquí el garaje y la zona de lavado. Para tenerlo así un poquito separado, que siempre viene bien. Claro. Y aquí la mazmorra. La mazmorra, ¿no? La que me has dicho antes. Por si Jorge se porta mal... Hostia, a ver, ¿no? Hostia, pero esto tiene... Sí, sí, sí. Viene todo, ¿eh, tío? Ahí te quedas. ¡Eh! Me gusta mucho porque para comprármelo para vivir, yo por ejemplo, no me compraba este tipo de chalet, pero si me quisiese adquirir algo me interesaría muchísimo. Sí. Porque es cómodo, muy simétrico en todas las plantas. Sí. Después traga luces aquí. Sí, esto está espectacular. Donde estés de la casa te entra muchísima luz. No tenemos ninguna luz enchufada. Y aquí estas dos habitaciones para servicio, para los nanos. Claro, sí. Por aquí tenemos... Y el baño en la parte de abajo, ¿no? Claro. El estajería que cada vez parate con baño. Y nada, ¿esto sería un poco todo? Un poco, ¿no? Un poco. Un poco. Está precioso, tío. Sí. ¿Qué necesitas para entrar en un chalet como este? O sea, me refiero al nivel de documentación y todo eso, porque la gente a lo mejor está un poco perdida. Para alquilar un chalet, ¿qué es lo que necesitas? Pues al final necesitas demostrar solvencia económica, obviamente, documentación. Y nada, en este tipo de chalets, pues este al ser sin amueblar y demás, se suele pedir un mes de fianza. El mes de la agencia. El mes de agencia. Y el mes de incluso. De normal, si es sin amueblar, suelen pedir un mes. También hay en ocasiones que piden otro de garantía, ¿sabes? Pero lo normal es pedir un mes si está sin amueblar y si está amueblado, se suelen pedir dos. Hay gente que también pide tres. Eso a gusto de propietario. Ya. Sí depende muchísimo del propietario. Claro. Es una de las urbanizaciones que más demanda tiene y como más lujosas y lo gustan mucho. Pues tío, muchísimas gracias por enseñárnoslo, Adri. Eh, de verdad, muchísimas gracias. Vale, alquílámelo, no me jodas. ¿Vale? Nos vamos a ver el coche ahora de Javi, que vamos a volver a recogerlo. A generar. Sí, el Javi, que se ha pillado un pepinete. Un pepinete, eh. Así que nada. Una cosita hablamos, ¿vale, Adri? Perfecto. Venga. Esto está haciendo el capullo en la oficina. Es que es una barbaridad. Tenemos mejores amigos en Lion para nosotros para hacer coñitas por ahí. Al final hay que pagárselo bien, que el trabajo es duro, que cuesta bastante. Y de vez en cuando se tiene que hacer alguna bromita. Eh, Marta, me tengo controlada. A ver si venden. Igual que os comentaba que el mes pasado fue increíble, que hicimos seis ventas. No, seis o siete ventas. Este mes llevamos solo una venta formalizada. Tenemos una reserva aparte, que serían dos ventas. Pero de momento formalizada solo llevamos una venta. Sí que es verdad que ha sido el mejor mes de toda la historia del departamento de alquileres. Hemos cerrado, creo que son casi veinte alquileres. Dieciocho alquileres llevamos ya. Y aún quedan unos cuatro o cinco días. Pero sí que es verdad que en ventas vamos un poco más flojito este mes. Lo que más es que el mes pasado fue increíble. Pero bueno, lo importante es que siga habiendo crecimiento. Sigue habiendo mucho movimiento. Se nos han caído un par de operaciones que teníamos ahí bastante gordas. Pero bueno, seguimos a la marcheta. Y nada. Vamos a comer ahora y nos vamos directamente a recoger el coche de Javi. A ver que se lo han dejado preparadito ya ahí. Precioso. Que ya lo ves así tapadito y flipa. Galucinas. Galucinas. ¿Es este? Este. ¿Lo abrimos? A ver va. Vamos. Cositas. Está guapísimo eh. A ver esto nano por dentro tío. Buah. Madre mía. Uff. 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 Sí. Es que no. ¡Eh! El cochecito nuevo de mi socio era ¿no? Es pasada tío. Sí, sí. Está muy guapo. Está muy bonito tío. ¿Dónde le vas a poner la John Capital? Hay que ponérselo. Hay que ponérselo Javi eh. Hay que ponérselo. Hay que ponérselo. Hay que ponérselo. Menudo pepino loco. Está guapísimo. Bueno señoritas. Estamos en la nave espacial de mi socio. La nueva nave que se acabó de comprar. O sea un pedazo de pepino que flipas. ¿Qué modelo es Javi? CLA200. 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 Te he dicho capricho. Que también. Qué también un poquito. Pero al final es un coche que demuestra una recompensa por todo este trabajo. Que tanto Jorge como yo hemos estado haciendo estos dos últimos años. Yo llevaba con el mismo coche con un SEAT Ibiza desde los diecinueve años. No me la había cambiado nunca. No me volví loco comprándome un coche. Con el primer dinero que empezó a cobrar y demás. Y ahora pues he visto un momento que al final ya me tengo que cambiar el coche. tengo que dar una imagen además pues lo que estábamos comentando antes es una recompensa por todo el esfuerzo que hemos estado haciendo que este coche o sea al final el gasto que supone tener un coche así es algo irrisorio en comparación a los gastos que tiene la empresa o los beneficios que tiene la empresa sabes es un gasto muy pequeño en comparación con lo que genera sabes y es algo que jolín que teniendo en cuenta que no ha tenido nunca un coche bueno que nunca se ha cambiado el coche sabes que ha aguantado siempre teniendo dinero con 10 cosas de los 19 años con el mismo coche desde el principio es joder yo creo que llega un momento en el que pues si te lo puedes permitir puedes cambiarte lo creo que ahora aparte porque está guapísimo o sea mira esto mira que pedazo de pepino tío o sea vas a decir o qué tío así que van a conocer al año en capital gruto siempre azulito javi nunca me cambia ese color siempre lo mismo hay que hacer marketing hay que aprovechar vemos vídeos de gente que dice que tienes conformar con lo que tienes que que no puedes seguir al final javi y yo venimos tío de no tener absolutamente nada yo me he ido a alemania a trabajar que había estado trabajando en la empresa de su padre por una miseria o sea parece prácticamente si hemos trabajado muchísimos años sin cobrar ni un euro nos llevamos partiendo el culo durante dos años como unos hijos de para allá donde estamos hoy que no es una locura pero nuestros pinitos hemos hemos conseguido y que dio el esfuerzo y la constancia tío al final dar sus frutos no hacemos lo que estamos haciendo por esto pero al final el joder yo creo que cuando toca toca cuando se tiene que hacer se hace es un pequeño premio al final que bueno hay que recompensarse claro es un activo sabes que ha salido muy 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 bien de precio es más ahora mismo lo tío a vender y le dan un 10-15 por ciento ahora mismo en este momento por el tema de que hay muy de segunda mano de segunda mano está más caro que lo que ha comprado tú pues nada familia cerramos aquí el vídeo vamos a dar una vueltecita con el vecino este a ver qué dice a ver cómo responde el bebé y dice que hay que dejar un senso y dice que hay que hacer el rodaje pero el rodaje me dijo pobre se va a dar cuando lo coja yo lo voy a traer una chicharrón que vas a flipar en colores así que nos vemos en el siguiente vídeo bueno chicos hasta luego nos vemos en el siguiente vídeo